Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante, pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede en un casi Yeah, contigo siempre quise más En la cama media guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga, sí Y aunque lo hubiera, no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my combina De una manera que ver no va a apagar La luz de cámara y acción Con todos y meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene cana todos saben que nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Déjame por el mar, te traigo misiles para irse al hospital mar Se está caliente pero el corazón brilla y mal Las locales pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero es una otra sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my combina De una manera que ver no va a apagar La luz de cámara y acción De todo sin meter el corazón Si te cuido de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica como la mueve tan ca' Raza, se repito de tanto ir a la playa La conversa aquí no falla Te diría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno de tus ojos de la talla, yeah Mami, los trostillos no te espalharé Tus envidios en mi cabeza no se callen, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre no pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama media guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, Mike, combina De una manera que ver no va a apagar La luz de cámara y acción Con todos sin meter el corazón Ay, Ferro y Jai, esto está bueno Albus Maidana Revers